¿Cree usted que existe gente en el mundo con aspiraciones a la inmundicia pero que lo tienen oculto? No importa que lo oculten, señor Binger. Eso es algo que va creciendo y creciendo y crece más deprisa de lo que usted se imagina. ¡Cree usted que existe gente en el mundo con aspiraciones a la inmundicia!